Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy, como están viendo en el título, ha llegado el momento, me he tomado mi tiempo, de verdad he querido tomarme mi tiempo para poder desglosar bien, probar bien, darle todos los chances habidos y por haber, compararla sobre todo, a esta base cara del copón. Es la Shade en Illuminate Soft Radiance Foundation de Tompore, sí, esa que cuesta $150 dólares, exactamente. Voy a desglosar absolutamente todo lo que he visto, la he probado ya con esta vez, creo que seis, sería mi sexta vez, con distintos primers, en distintos climas, durante varias horas, incluso tengo una prueba que he hecho por 12 horas. Así que hoy vamos a hablar muy, muy seriamente de esta base, no voy a hacer una prueba larga de horas, porque ya sé cómo se comporta, en 8, en 9, en 12, así que ya la tengo clara. Y por supuesto, aprovechando, vamos a probar el rubor, este nuevo rubor que ha sacado de la misma línea de Shade en Illuminate Blush. Yo lo tengo en el tono 03, Peach Poison, así que vamos a ver cómo queda en el rostro, si me gusta, si no me gusta, si vale o no la pena el precio que tiene. Ya viene la época de fiestas, de descuentos, Navidad, en fin, así que yo sé que ustedes están interesados en que les diga mis opiniones acerca de estos dos productos. Por ende, si quieren saber cómo me queda, lo que pienso, si lo recomiendo o no, quédense a ver el video, porque vamos a empezar. Ok, vamos a hablar un poquito de la base de Tom Ford. Un empaque súper lujoso, de vidrio, muy parecido a los empaques de sus labiales, que por cierto también son un poquito caritos, pero bueno. Este es el empaque de la Shade en Illuminate, que por supuesto desborda lujo por todo lado. Vienen 30 mililitros, tiene factor de protección de 50. Vamos a hablar y a desglosar un poquito los detalles de esta base. Nos dice que es una base que fusiona el cuidado de la piel nutritivo con 12 horas de luminosidad tridimensional, para un brillo de enfoque suave en cualquier luz. Disponible en 40 tonos, 30 mililitros, 150 dólares, muy aparte de tarces. Tiene una cobertura media a completa, su fórmula es líquida y el acabado es radiante, supuestamente según lo que nos dice Tom Ford. Tiene infundido ácido hialurónico y un trío nutritivo de aceites, que son aceites de bálsamo de copaiba, andiroba y acaí, o acaí, se reconoce en Brasil. También tiene elastómeros avanzados con polvos de difusión de luz, que agrega luminosidad tridimensional al rostro. Y por supuesto, factor de protección de 50, que ayuda a proteger de los efectos nocivos del sol. Si bien es cierto, la parte de cuidado de la piel junto con base de maquillaje, yo mucho no la veo, no la veo, tengo que ser sincera con ustedes, porque no es que la utilices siempre, muy aparte de ello, prefiero el cuidado de la piel, separarlo de maquillaje. Ahora bien, ¿que puede ayudar? Puede, pero yo personalmente no creo en ello. Por otro lado, el factor de protección. También les he hablado de ese tema y yo personalmente tampoco creo que solo con ponerte una base de maquillaje que diga tiene factor de protección de 30, de 50, de lo que tú quieras, puede bastar. Porque hay que recordar que muchas personas o se ponen mucho o la misma cantidad de producto no lo abarcan en todo el rostro. Puede ser que te centres en el centro de la piel y dejes las áreas de los costados. Entonces, no es una aplicación uniforme. Por ello, prefiero ponerme mi protector solar aparte en lo que respecta a maquillaje. Vamos a dejar eso de lado y pongámonos en el aspecto radiante, lo que nos proporciona, cómo se ve la piel y ta ta ta. Como se los dije, yo ya la he probado. No voy a hacer todavía el spoiler alert de qué es lo que pienso de ella, pero ya la he probado. Ya sé si es verdad tiene ese aspecto radiante en la piel. La he probado con distintos primers, de lo cual vamos a hablar al final en mis conclusiones sobre esta base, pero el día de hoy vamos a probarla con este primer. El primer de tacha que, miren, es uno de mis primers como que están ahí siempre. Tanto este como el de Bobbi Brown son los que mayormente utilizo con las bases y que siempre me han funcionado con la mayoría de bases. Entonces, hoy voy a usar este primer como siempre, mi primer de Tarte para los poros y a ver qué tal. Pero tengo que avisarles que antes de esta aplicación del día de hoy con el primer de tacha, van a ver las dos aplicaciones que quise grabar. Una con el Illuminating Primer de Tom Ford, que ya saben que compré hace poco, también caro. A ver si servía, ya que es de la misma línea. Y el otro con el primer de siempre de Bobbi Brown, el hidratante. Así que vamos con esas tres aplicaciones. ¡Gracias! 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 Ok, ya están aplicados los primers y no sé si lo he dicho, pero el tono que utilizo en esta base es la 6.5 Save. También me he preguntado por la otra base, que es la Traceless, tanto en Stick como en Líquida. Y en la Líquida utilizo el 6.0, que es la Natural, si no mal me equivoco. Y en la Stick utilizo la 6.5, que es Save. ¿Por qué hay estos cambios? No lo sé, pero me quedan bien en cada una de sus versiones. Ya también he probado con qué herramienta es mejor utilizarla. Y el día de hoy voy a difuminarla con la brocha de Sonia G. Esta es la Jumbo Base en todo el rostro y ya luego les comentaré por qué. Así que vamos con la aplicación. Bien, yo creo que ahí pueden ver el efecto radiante que tiene la piel. No es una base mate, no es una base satinada, tampoco es una base glow. Ojo, es una base radiante. ¿Qué diferencia hay entre una base radiante y una base glow? La base glow se ve como si no tuviese nada a la piel, me refiero, que tiene esa jugosidad en todo el rostro, ese aspecto de que recién te pusiste la crema hidratante, entonces ves la piel con ese brillo, con ese aspecto hidratado. Sin embargo, el efecto radiante es como ahora, por ejemplo, que depende de dónde me dé la luz y cómo se refleje la luz, es que se ve que ese lado de la piel donde da la luz tiene ese brillo. Más, si yo me muevo o me ven de lejos, no se nota que tenga la piel recientemente hidratada. Esa es la gran diferencia con las bases glow. A muchas personas les gusta este efecto radiante antes que el efecto glow, porque entiendo que, por ejemplo, yo tengo la zona T que es oleosa y no siempre me gusta las bases glow. Me encantan en épocas de invierno cuando hace frío y mi piel realmente se vuelve como que más se quita, pero en épocas de verano con humedad, no, definitivamente no, porque si no se me va a ver como si fuese una bolita de discoteca y ese no es buen plan. En cambio, estas bases con efecto radiante sí las puedo utilizar mucho más a menudo en épocas tanto en verano como en invierno porque al no tener tanto glow, pues me gusta más el efecto. Por cierto, no les he dicho, pero... ¿ven esto? Hasta la tapa es inmantada. Esos son toques y pequeños detalles que hacen esta base lujosita y lo que cuesta, ¿no? Pero bueno, punto aparte. Revesamos. Bien, ya estamos de regreso y como ven ya tengo corrector, etcétera, etcétera, Así que ha llegado el momento del rubor. Y esta es la cajita de presentación del rubor. El rubor viene en un pouch y este es el rubor. Viene con su espejito y ahí está. Este es el Shape en Illuminate Blush en el tono 03 Peach Poison. Entonces, creo que yo no tengo que repetirles que a mí me fascinan los rubores peach, duraznito, etcétera, etcétera. Entre todos los tonos, porque creo que son seis tonos, si no mal me equivoco, efectivamente son seis tonos los cuales ya están a la venta en Sephora, en Nordstrom, en Saks. Los pueden encontrar en varios retailers. De los seis tonos, este fue el que más me llamó la atención. Vi varios swatches, sneak peeks, que habían porque los compré casi al principio de que saliera. De hecho, salió primero en Nordstrom y ahí fue donde yo lo compré. 90 dólares. Así es, 90 dólares. También ha salido el corrector Shade en Illuminate, pero la verdad es que yo no. Al menos por el momento no me ha picado la curiosidad por el corrector. Entonces, compré este. Tengo en mente un segundo tono, pero todo va a depender de este tono. Todo va a depender de este tono y de cómo quede, qué vea, si me gusta, si no me gusta, en fin. Porque son, ya digo, 90 dólares. Vienen los descuentos de Sephora, así que sería una muy buena opción para coger este iluminador con algo de descuento. La cantidad de producto que nos viene aquí son 6.25 gramos, que como ven, ahora son dúos. Porque nos vienen dos tonos, casi puede decirse, de la misma familia. También en un comienzo, cuando tú los ves en la foto, yo más veía el tono más oscurito como un bronceador. Pero luego me di cuenta que no. Me hace pensar en el tono de Patrick Ta, en este tono oscurito que viene en el dúo, uno en crema y uno en polvo. No me acuerdo cómo se llama, creo que es Shiseau L.A., si no mal recuerdo. Entonces, a mí me encantan estos tonos de rubor para poder dar ese aspecto bronceadito, ese aspecto quemadito. Más que bronceadito. Un aspecto quemadito, eso de que te quemas por el sol y te insolaste. Bueno, sin el dolor de la insolación, ese es el tono que a mí me gusta para verano. Puede que sea similar, vamos a ver, ya se los comentaré. Y estaba viendo que, por un lado, tiene ciertas cositas de shimmer que más veo en el lado oscuro. En este lado del tono más peach, por así decir, lo veo completamente mate. Ahora, según tengo entendido, hay otros tonos que este tono con cierto brillito se nota más. Se nota más. Yo creo que aquí, si lo ves bien, bien, bien a detalle, puedes notar los pequeños, pequeños pedacitos de shimmer. Vamos a ver cómo queda. No le he metido el dedo para nada a este dúo, porque quería hacerlo con ustedes y quería tener mis primeras impresiones frente a ustedes. Voy a hacer ahora los swatches de ambos tonos para que puedan chequearlos. Se sienten súper suavecitos al tacto, tengo que decirlo. Ahí pueden ver los tonos. Primeras impresiones, me está gustando el tono más oscuro. Ojo, consideren que son rubores. Ojo, no son sombras de ojos ni nada, así que he tenido que darle dos pasadas al swatch para que pueda apreciarse bien el tono. Y la verdad, me encantan. O sea, el tono más oscuro se ve muy oscuro en el PAM, pero en el swatch se ve súper, súper bonito. Voy a aplicar primero el más clarito en una mejilla para ver cómo queda. Luego, en la otra mejilla, el más oscuro. Y luego vamos a ver si los puedo mezclar y lo ponemos un poquito en el centro. ¡Suscríbete! No creo que se logre apreciar en la cámara, pero muy de cerca, muy muy de cerca, sí veo pequeñas chispitas en el lado más oscuro, que es este lado. Pequeñas, muy minúsculas, que si me acerco con el espejo, logro ver esas chispitas. Que se notan como partículas de Simmer. A quienes no les guste nada, nada, nada de Simmer, pues me parece que no les va a gustar. Sí, se notan y es una pena, porque me hubiese gustado que fuese ese brillo satinado, donde esas partículas de repente se puedan mezclar. Y mira que yo aquí, en el swatch, no las llegué a ver. Sí es verdad que cuando vi el rubor, dije, aquí tiene partículas. Sí, definitivamente sí las tiene. Y no es que sea encimita, no. Es dentro del mismo rubor. De hecho, quiero que vean, he intentado de ir bien abajo, bueno, hacer un swatch bien profundo, no solamente quedarme encimita. Ven el pump como lo he intentado de swatchear hasta el fondo y ahí se notan las partículas. No creo que en cámara se puedan notar, porque son súper chiquitas, es verdad, pero si te acercas muy bien a la piel, puedes ver los minúsculos puntitos de brillo que tienes en el rostro. Por el otro lado, tono. Me encanta. El tono me ha gustado de ambos, tanto juntos o por separado. Puedo sacarle bastante provecho a este dúo, porque creo que en vez de dos tonos tenemos tres. Y ahorita quiero hacer un swatch de los dos tonos juntos, tratando de mezclarlos bien. Quiero que vean este de aquí arriba. Ven la mezcla de los dos tonos. Y creo que ahí incluso se puede conseguir difuminar un poquito más los pedacitos de glitter. Ahora, sí es pigmentado, así que les aconsejo que vayan con mano suave. Creo que los rubores de Chanel son menos pigmentados que estos, así que ya para que tengan una idea. Ahora, tengo por aquí este rubor, que es el de Dior, el Rosy Glow en el tono 004 Coral. ¿Por qué? Porque me daba la vibra a mí que la parte peach, la más clarita, podía parecerse. Entonces, vamos a ver si estos dos tonos se parecen o no. Quiero que vean los dos tonos. Este es el del centro de Tom Ford. Y este de aquí del costado es el de Dior. La verdad es que tienen por ahí, puede decirse que son primos hermanos, pero no considero que sean dupes. Siento que este de Dior es más encendido, más neoncito, por así decirlo. No sé si ahí se puede apreciar en la cámara. Y este de Tom Ford, naranja y coral. Muy bonito, es verdad. Me gusta el tono, pero no creo que sean iguales. Ahora, por aquí traje Walk of No Shame de Charlotte y quiero probar el del centro y el de los lados para ver si se parecen a estos dos tonos. Ahí creo que se puede ver perfectamente que el más oscuro en el Walk of No Shame es más oscuro todavía, un poco cerecita a comparación del de Tom Ford. No sé si ahí pueden ver el de arriba, que es este, el más clarito de Walk of No Shame. Tampoco se parece al clarito de Tom Ford, así que no. Entonces, ya habiendo probado y comparado este rubor, voy a seguir con mi maquillaje y regreso para darles ya mis conclusiones finales acerca del rubor y de la base de maquillaje. Bien, ya estamos de regreso, como ven, ya tengo todo mi maquillaje hecho y vamos a hablar. Tenemos mucho de qué hablar de estos dos productos. Primero vamos a empezar con, como me dijo una de ustedes, Carlita, la madre de todas las bases. Esa frase me dio mucha gracia y de hecho quise tener esta reseña, hubiese podido hacerla hace rato, pero no quería hasta probarla bien, 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 en todos los hábitats, de todas las formas, con todos los primers. Y hoy fue el último testing que hice con el primer de Tatcha, entonces ya tengo una idea con qué tipo de primers usar esta base, porque sí, no funciona con todos los primers. Vamos a hablar de ello. El primer día que utilicé esta base, lo hice con el primer de la misma marca. Es el Illuminating Primer de Tom Ford, que me costó un ojo de la cara, pero me gustó mucho con otras bases, no con esta. Esta base es una base de acabado Radiant y si le pones un primer como este iluminador, que si bien es cierto te hidrata muy bien, pero te deja ese aspecto como hidratado de la piel, ya es too much, en especial para un clima húmedo y cálido, caluroso como lo es Maya. Mi cara terminó siendo una bolita de discoteca al final del día, de hecho desde el comienzo, lo veía demasiado hidratante. La gente que estuvo a mi alrededor también pensó lo mismo, me dijo, o sea, ¿qué te has echado en el rostro que está súper glow? Si bien es cierto, a muchas personas les gusta ese acabado, pero hay ciertos momentos, a mí al menos en calor y con humedad no me gusta. No me gusta sentir que mi rostro está mojado o pegajoso, es una sensación incómoda. Entonces llegué a la conclusión de que definitivamente no. Estos dos juntos es too much para mi tipo de piel. La segunda prueba que hice fue con el primer de Bobbi Brown, el Vitamin Enriched Face Bake. Y tengo que decir que, spoiler alert, este fue el primer que he sentido más estable, más viable para esta base. Me mantiene hidratado el rostro desde inicio hasta fin. No se pasa de hidratación. Creo que balancea muy bien la hidratación de esta base y las resequedades de mi rostro. No siento que en el transcurso del día mis brillos se desborden o que mi rostro termine siendo una bolita de luz. Para nada. Para mí, sinceramente, ese primer fue el mejor de todos los que he probado para esta base. Y luego, el día de hoy, he probado este de Tatcha. Aunque hubo un día que no me puse ningún primer con esta base, lamentablemente ese día no lo grabé. Pero, ¿qué pasa? Que yo tengo poros largos. A mí no me gusta mucho que mis poros largos se vean o se enfaticen con las bases. Esta base, al ser radiante y al ser líquida, pues lamentablemente me enfatizaba mis poros grandes. Por ende, a mí personalmente no me gustó. O si tú no tienes poros largos, ni tampoco... O de repente sí los tienes, pero no te incomoda el que se enfatice. No hay ningún problema porque también en ese día noté que mi rostro no es que se pusiera demasiado brilloso. Ahora bien, el día de hoy, con Tatcha, lamentablemente no me ha funcionado. Pero no es la primera vez que no me funciona con una base de este tipo. Primero noté que se me hizo como una pasta en esta área. Se me parchó. Primero dije, bueno, de repente me puse demasiado primer, bla, bla, bla. Me limpié, me volví a aplicar, ta, ta, ta. Y bueno, hice ahí. Mi esfuerzo pasó. Luego, a los, qué será, 15, 20 minutos de haberme aplicado la base, empecé a notar que mi rostro empezó a matificarse. Se empezó a hacer, o sea, se veía matificado en esta área, se veían las texturas de esta área. Y conforme ha pasado el día, he visto que mi rostro no se ve radiante. No sé si notan ustedes, a comparación del inicio del día, mi rostro no se ve radiante. Siento que todas mis texturas, toda el área deshidratada que yo puedo tener, que son los costados, esta área sobre todo es la que más he notado que se ve mate. Es como si me hubiese puesto una base mate o me hubiese puesto un matificante en esa área. Este primer no me ha servido o no sirve con esta base. No sé en qué chocan, no tengo idea, pero no. Y no ha sido la única base con la cual falló porque, y aquí viene mi comparación de esta base con otra base, esta es la de Still Other. Es la Futurist Hydra Rescue Moisturizing Makeup con SPF de 45. La de Tom Ford de 50, esta es de 45. Cuando yo probé esta base con el primer de Tatcha, tampoco funcionó. Sentí prácticamente lo mismo, que se me hacía parches y que me resecaba. Qué casualidad que justamente estas dos bases, que para muchas personas son tubes, pues tengan el mismo problema con el mismo primer. Esta base de aquí yo la conocí por recomendación de Mel Thompson. Ella le encantaba esta base, le encantaba. Y de hecho, ella probó cuando salió la de Tom Ford, casi ahí. Prácticamente salieron una detrás de la otra y probó ambas. Y ella pues siempre decía, ¿no? Para mí son dupes. De hecho, me indicó que leyendo los ingredientes, y si yo me podía fijar en los ingredientes, tenían prácticamente los mismos excepto dos. Que tenía la de Tom Ford y que este no tenía. Ustedes saben que la marca de Tom Ford de maquillaje está bajo la dirección de Stee Lauder. Por eso es que en los outlets de Stee Lauder pueden encontrar los productos de Tom Ford en descuento. Entonces, no me es raro ni extraño de que hayan compartido la misma receta, lo que le haya quitado dos ingredientes como para diferenciar uno de otro. El precio es bastante, bastante diferente. Creo yo que no puedo llamarla de Stee Lauder como un low cost, pero a comparación con lo que cuesta esta de Tom Ford, puedo decir que esta sale más a cuenta. Para sacarme el bichito dije, mira, voy a probar un día, mitad de rostro, la Hydra Rescue, la Futurist Hydra Rescue, y en la otra mitad, la de Tom Ford. Vamos a ver si resulta siendo que sí. He sentido que esta base de Stee Lauder me ha sido más moderada en el transcurso del día con respecto a mis brillos. Siento que está más equilibrada, que tanto como me la puse en el día termina en la noche, que no llega a desbordarse, sea que use uno u otro primer. Es verdad que ese día la probé con el primer de Bobbi Brown, pero esta de Stee Lauder la tengo ya un tiempo y me encanta. De hecho, está entre mis bases favoritas. Entonces, la he probado con varios primers y puedo decir que, mira, creo que salvo con el de Tatcha y creo con el de Mil Makeup, son con los que he sentido que no funciona. Luego, hasta con cremas hidratantes. Esta de Tom Ford siento que tengo que tener mucho cuidado y a pesar de que me ponga el primer de Bobbi Brown, si bien es cierto, me dura todo el día, pero al final del día siento que esta me queda mucho mejor que la de Tom Ford. Se ve mi piel mucho más piel. No sé cómo explicarles la diferencia que veo entre una y otra, pero me gusta más el acabado de esta base al finalizar el día, porque al principio son iguales. Ya a mitad del día para adelante es que empiezo a ver la diferencia. Creo que esta base de Tom Ford empieza a resecarse en mi piel, se empieza a texturizar mi piel, se empieza a ver texturizada mi piel, se empieza incluso a ver en zonas un poco agrietadas, que son zonas que yo sé que son complicadas en mi piel, que, o sea, vaya, que son deshidratadas. Entiendo, es mi piel el que tiene el problema, pero con esta base no me pasa. O sea, llego al final del día como al principio. Para concluir esta parte, si me preguntas si es que recomiendo esta base de Tom Ford, de verdad, de verdad, de verdad les recomiendo esta de aquí, de Estilo Other. No se gasten el dinero en esta de Tom Ford si es que tienen resequedades, o tienen piel seca, o tienen piel deshidratada, o piel texturizada. Ahora, creo que no les va a gustar la de Tom Ford. Preferiblemente, váyanse por la de Estilo Other. La de Estilo Other me gusta mucho más y sigue estando en mis favoritos, definitivamente, de bases de maquilla. Ahora, con respecto al rubor, lo único que tengo que decir es que me han gustado y me han sorprendido los tonos. No pensé que fuesen... Yo los veía aquí en el pan demasiado intensos. Entonces, ya cuando los he probado primero en swatches y luego en mi rostro, definitivamente me ha gustado mucho más. Pensé que me había pasado con el tono, pero no. Ahora bien, como se los dije al momento de probarlos, si es que a ustedes les molesta que uno de ellos tenga esas chispitas y que esas chispitas minúsculas, minúsculas, se vean en el rostro, no lo cojan. No, 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 no. Porque... 90 dólares para que solamente te guste un tono, no creo. No creo. Así que, bueno. Eso quiero dejarlo claro. Lamentablemente, en todos los dúos viene un tono con esas chispitas, según tengo entendido y según lo que dice la página, de todos los tonos. Yo no he tenido la suerte de ir a tienda y ver todos los tonos en tienda. Lamentablemente, como ustedes saben, mi situación no está para eso. Si tengo chance, yo voy a hacer algún mensajito en la comunidad, en el canal, diciéndoles qué tono, si es que lo encuentro, no tenga esas chispitas. Pero, de primeras, al menos este número 3 las tiene. Si no te importa, dale. Así que nada, chicos. Hasta aquí sería el final de este video. Espero en verdad que les haya gustado, pero sobre todo, sobre todo, que les haya sido de ayuda. No olviden de suscribirse al canal si es que aún no se han suscrito y por supuesto de activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando hay video nuevo en el canal. Y si no, ya saben que aquí todos los martes, jueves y sábado tenemos video nuevo. Bueno, ya que muchos de ustedes han estado pendientes de mi salud y tal, que el día 26 de octubre, creo que, para cuando estén viendo este video, probablemente estemos en ese día o cerca de ese día, me van a operar. Así que, yo estoy grabando como loca, no tienen idea de, de verdad, estoy grabando varios videos para tratar de no dejar el canal sin video. Así que, espero me comprendan y, bueno, sus oraciones siempre van a ser muy agradecidas por mi salud. No olviden que todos los productos que llevo el día de hoy los van a tener en la cajita de descripción, así como también los links de compra de la base de estilo Odder, de la base de Tom Ford, just in case, y, por supuesto, el rubor de Tom Ford. Denle a me gusta al video si es que les gustó y, por supuesto, compartanlo en sus redes sociales para que nuestra comunidad siga creciendo una vez más. Muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos pronto en un próximo video. Bye. Bye.